Hay quienes dicen, bueno, por lo menos tuve una relación con una mujer, una adulta y no era un niño. ¿Cómo respondes tú a ese comentario? Es muy duro porque es muy triste que se asocie el sacerdocio al abuso sexual de menores, que se asocie el sacerdocio al homosexualismo, que se asocie el sacerdocio a la corrupción. Aquí no ha habido acusación de nadie, aquí no ha habido demanda, aquí no hay un crimen, aquí hay un pecado. ¿Qué castigo tú crees que te mereces? Sabes que yo no he pensado en castigos, yo he pensado en la misericordia de Dios, en el perdón de Dios. ¿Has perdido tu parroquia? ¿Has perdido tu programa radial? Y has perdido otras cosas también. ¿Cómo te afecta eso? Yo no veo como una pérdida, fíjate. Yo creo que la vida tiene etapas, y esta es una nueva etapa para mí. Les pido perdón si los he lastimado por estas acciones. Ahora, nunca voy a pedir perdón por amar a una mujer. Yo nunca dejé de ser hombre cuando me hice cura. Y Dios me hizo hombre, y después fui ordenado. Pero no me arrepiento de amar a una mujer, no me arrepiento de haberme enamorado porque yo no busqué enamorarme. O sea, esto no se planifica, esto ocurre. Pero hay quienes dicen, bueno, si ya estabas enamorado, ¿por qué no fuiste al arzobispo, por ejemplo? Y dijiste, mire, yo no puedo seguir haciendo esto, porque me he enamorado. En lugar de que sea un escándalo. Esa es la pregunta que yo me hago siempre. ¿Por qué Alberto no lo dijiste antes? Son tantas las razones. Y en este momento no estoy listo para hablar de eso, pero les puedo decir, por ejemplo, lo primero es el sentido de obligación que uno tiene. Que uno se da cuenta que a pesar de que uno esté en una situación irregular, inmoral, que no debe ser, uno siente un gran sentido de obligación. Es lo que dice él, ¿no? Es lo que dice él, mira, yo lo veo clarísimo, ¿no? Dios es amor, todos lo sabemos, independientemente de cuál sea nuestra religión. Yo creo que eso, sabemos que amar no es pecado. Y estar con una mujer, hablar públicamente de cuánto uno la ama, tampoco es pecado, es maravilloso. Qué lindo, ¿no? Pero en este caso la situación para él era muy complicada. O sea, para él y sus creencias era prohibido. Pero, ¿sabes qué? Algo muy cierto que acaba de decir el padre Alberto en la entrevista que le hace justamente en CNN, me parece que es que le hace esta entrevista, en donde él dice que en el momento en que él decidió hacerse sacerdote, no dejó jamás de ser hombre. Y eso es algo real. O sea, hay hombres, creo yo, que nacen o que Dios los manda con el don de mantenerse íntegros y de no sentir deseo ni siquiera sexual hacia las mujeres. Pero el 99% de los hombres y de las mujeres es diferente. Y el hecho de que tomes la decisión de servir a Dios porque amas a Dios, porque quieres entregarle tu vida a Dios, no significa que dejes de ser hombre y que dejes de sentir y que dejes de desear también sexualmente a una mujer o viceversa. O sea, en esa parte, y creo que el padre Alberto lo ha dicho, pues no, ha sido claro que, y eso tal vez ha sido su lucha, ¿no? Por demostrar que puedes también tener tu pareja y puedes servirle a Dios. O sea, no hay... No tiene nada que verla. El hecho de estar con una mujer no significa que no estés apto para servirle a Dios. Claro, no, y aparte que él ha dicho, bueno, yo te digo lo que he leído en su libro, es que él dice, pues, que una perspectiva era la del padre Alberto de 18 años, cuando quería ser sacerdote y tuvo el llamado de Dios al hombre de cuarenta y pico, que ya tenía la necesidad de tener su familia y, obviamente, una mujer al lado. O sea, las cosas para él cambiaron. Y yo creo que por eso, eso también tiene sentido con lo que nosotros veníamos especulando de que él ya había querido hablar, pues, abiertamente y públicamente de la relación que tenía con su novia, Rua Macanelli. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con mis amigos íntimos. Pero, no, yo lo que quiero saber es cómo él llegó, o sea, le dijo, ven acá. ¿Quién sedujo a quién? Por mucho tiempo él se confesaba y decía, los decís, salieron a tomar el café. Ay, ya. Hablaron de la Biblia en ese momento. Tuvieron una cita, se fueron a tomar un café y comenzaron a hablar de la Biblia, de religión y empezaron a hablar de estos temas. Poco a poco, pues, se dieron cuenta que la amistad y la química entre ellos era increíble y decidieron ser francos, pues, y darse cuenta que ahí estaban haciendo algo mal. O sea, le habían hecho así. No sé si me pueden ponchar aquí la palabra. Le iba haciendo así, aquí, así. No, 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 no vamos a reír eso, no vamos a burlar. Porque ni continuemos eso porque va a darse para que sigamos riéndonos y burlando. Bueno, el Padre Alberto habla acerca de cómo se vivió el escándalo. Ay, Dios mío. Ya, vamos. O sea, yo creo que la vida está llena de imperfecciones. Y yo soy parte de este mundo imperfecto. Yo me equivoqué. Pero, ¿qué significa esta equivocación? Porque esta equivocación tiene un sentido en mi vida. ¿Qué significa que un hombre de 40 años se sienta enamorado de una mujer que quiere? ¿Y qué significa eso para el resto de su vida? O sea, ¿es el final de su vida o es el principio de una nueva etapa de su vida? ¿Y tienes la respuesta esa o no la tienes todavía? Yo la he tenido durante mucho tiempo, pero lucho con ella. O sea, es como que tú sabes lo que debes hacer, pero no das el paso por esa lucha interna. Claro. Quizás en este momento, yo siempre digo que Dios escribe recto contra nuestros hijos, ¿no? Quizás en este momento a través de esto Dios me habló claro, ¿no? Como más claro de lo que quisiera, ¿no? Con un rayo así. Yo no quiero que la gente piense que esto como... Ah, no, el Padre tuvo un momento así como de calentura sexual, entonces se fue a la playa y conocí a una muchacha el otro día, ¿no? Esto ha sido un proceso interno de mucha lucha, de mucha oración, de mucha confesión. ¿Qué tiempo llevaba viviendo esa vida doble? Pero estabas viviendo una vida doble. Yo creo que, para mí ha sido el dilema, yo que amo la iglesia, yo que amo esta institución que le entregué la vida hace 22 años, yo que entré lanzándome, confiando solo en la providencia divina, yo estoy dispuesto a dejar estas cosas hacia un lado para asumir otra responsabilidad como hombre casado, hace 10 años la respuesta era no way, no, es posible, yo no puedo hacer eso. Ahora, en esta etapa de mi vida lo veo diferente y también veo que hay otras formas de servir a Dios y que uno no tiene que estar en una situación que no le hace feliz. O sea, yo no soy el hombre que era cuando entré en el seminario. El concepto que yo tenía de sacerdoce a los 18 años no es el concepto que tengo a los 40. Esto ha sido un proceso de darme cuenta, ¿no? Realmente, ¿debes ser un hombre cérebro el resto de tu vida o debes ser un hombre casado? Desde que comenzó esta relación, ya más íntima, más sentimental con ella, en tu cabeza, ¿no? ¿Cómo tú piensas, bueno, hasta cuándo yo voy a poder ocultar esta relación? No era cuestión de ocultar, era cuestión de vivir conmigo mismo y en paz conmigo mismo y en paz con ella y que ella se sintiera en paz en la situación. ¿Sabes, Teresa? En la vida todos necesitamos intimidad. A veces la intimidad se traduce a sexo. Y ciertamente, en la pareja, marido y mujer, una buena intimidad incluye sexo. Pero cuando tú ves personas que se aman íntimamente y son amigos y tienen una conexión especial, no siempre tiene que haber sexo. O sea, hay intimidad sin sexo. Quizás hay un vacío y una necesidad de una intimidad mayor y esa intimidad mayor llegó a ser algo, ¿no? Romántico y, ¿no? Que se supone que no ocurra en la vida de un sacerdote. 100% de acuerdo con lo que acaba de decir el padre Alberto, ¿no? No es necesidad muchas veces, pues, llegar a una relación sexual con alguien para tener intimidad y tener ese click con tu pareja. Definitivamente es así, aunque no lo crean. Pero yo creo que ese es el sentido del verdadero amor. Simplemente. O sea, cada vez me ataca. Yo, como soy una mujer casada, que distinto mi hogar, puede decir... Que distinto tu casa. Puedo decir que sí es importante un matrimonio y un hogar dentro de una relación. Hay veces que no se adelanta. Tampoco me voy a hacer la hojigata ni la tonta. O sea, hay veces que uno, como se dice popularmente, se come el sánduche antes del recreo. Y hay hasta frutos, ¿eh? Bueno, ya sería el colpo. Es verdad, no me voy a hacer la tonta, la verdad. Pero hay amor. Ese fruto es producto del amor. Y ojo, no es que me parece, por si acaso, que es lo correcto. O sea, cada quien hace su vida lo que sea. Pero eso también, según para los creyentes, el catolicismo es pecado, pues, ¿no? Entonces, lo correcto es hacer las cosas como mando. Claro, lo correcto es hacer las cosas dentro del matrimonio. El sexo es necesario en una relación. Por supuesto, debe ser muy importante y creo que es uno de los puntos más importantes dentro de un matrimonio. Dice Héctor Cáceres, dice Héctor Cáceres. ¿Por qué se le va a la burla el tema? Te es gordo uno, para que lo sigan, las fans. Arroba te es gordo uno en Instagram. En Instagram, ya lo saben manejar, que una probadita no hacen mal. No, no, no. O sea, delante de Dios es pecado. Fornicación es fornicación. Es fornicación, ¿verdad? Oye, pero, o sea, algo que sí quiero decir. Una pregunta que dice... A ver, no me descarrime Héctor Cáceres, que me empieza a llenar la cabeza con unas ideas, así que me pueden costar mi puesto. No, pero, o sea, como decimos, ¿no? Pecado es pecado. No hay pecado más grande ni pecado más pequeño. Exacto. Si tú mientes, es un pecado como fornicación. O sea, si mientes como para decir, dile que no estoy. Y cuando sí estás en la casa, es como el mismo pecado de fornicar. Sino que hay pecados que tienen consecuencias bastante grandes, como hay pecados que tienen consecuencias tal vez más pequeñas. A veces, este tipo de cosas pueden dejarte grandes consecuencias en tu vida. Bueno, no sabemos, la verdad, muchos detalles de lo que pasa en la vida de Paola May. No, no te interesa, Héctor Cáceres. Así que vamos a ver. El padre Alberto destituido. Te pones nervioso, así. Oye, es que es este café que me... El padre Alberto también fue destituido de su cargo, a raíz de todo... ¡El padre Alberto de Canal Ojo! ¡Qué pasa por mi padre, pero por ningún lado! Este es el diablo en persona. Veamos cuándo lo destruyeron al padre Alberto. Después de las fotografías donde se encontraba él con su novia en las playas, éstas correron como pólvora y la reputación del religioso de 47 años se le vino al piso. Lo único que le va a reclamar la gente es el no haber sido honesto con ellos durante este tiempo, porque me dijo, yo ya la conozco hace años, pero tengo dos años de mantener esta relación y, francamente, yo estaba buscando la manera de que esto se supiera. Fue destituido de su cargo de párroco de la parroquia de San Francisco, en Miami Beach, y además fue también destituido de su cargo como director general de la emisora católica Radio Paz, y se le prohibió hacer aparición alguna en televisión o radio. Así lo dio a conocer la arquidiócesis a la que pertenece, la cual además emitió un comunicado de prensa repudiando su comportamiento. Estoy profundamente apenado por las noticias en torno al padre Alberto Coutier, escribió John Favorola, arzobispo de la arquidiócesis de Miami. En nombre de la iglesia de Miami, pido disculpas a los feligreses de la parroquia de San Francisco, donde el padre Coutier sirvió como administrador. A los oyentes y patrocinadores de Radio Paz y Radio Piz, y a toda la arquidiócesis, agregó el arzobispo. No tenías que alguien te iba en algún momento, tarde o temprano, te iban a descubrir. Te voy a decir la verdad. Suena esto irónico, no es medio extraño, pero yo sabía que Dios me estaba mirando. Y para mí, lo más que me preocupa es que me vea Dios. Y si yo te diría que Dios condena mis acciones y mi forma de actuar, yo creo que Dios es muy grande y Dios es amor. Un paréntesis, por favor. Me acaban de revelar algo así. Me acaban de revelar algo y es la verdad. Le mando un beso a mi querido Javier Arpés Léndez, que me dice que yo aún sigo en pecado. Porque no estoy... No se ha casado de esclasiástico, solo el civil. Solo el civil. Es una fornicadora. Exacto. Lo probé. Y cuando le digo a... Cuando... No, es verdad, porque... Cuando un sacerdote o alguien cercano a la religión me dice, ¿pero qué necesitas para casarte? Y yo le digo, es que no hay plata, caso que la plata necesito. Exacto, ñaña, casete, no importa, ¿no? No tienes que hacer una gran fiesta, simplemente tienes que ir a una iglesia, casarse delante de Dios, que Dios te da la bendición. Y que diga canje. No, es decir, vamos, íbamos. Esa es puta, nada que... Es verdad. Pues continuemos hablando de, bueno, el padre Alberto es instituido de su cargo como párroco en San Francisco de Sales en Miami, que era en la iglesia, pues en la que él había estado durante mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Eso fue terrible, porque la gente se fue con pancartas. Imagínate cuántas personas él les había aconsejado. Por supuesto. Entonces esa gente... Obvio. Y se había sentido mal y engañada. O sea, y es... Así como también hubo gente que lo apoyaba. Es comprensible también para sus feligreses sentirse decepcionados, defraudados, pues creían, confiaban de determinada manera en él y de repente, pues, se llevan otra película de él. Pero el padre Alberto decide, a pesar de todas las críticas y todos los comentarios, cambiarse de iglesia, cambiarse totalmente de la iglesia romana, la iglesia episcopal, y también decide casarse y hacer su familia. Veamos su matrimonio.